Buen día chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a hacer una actualización rapidita de Bitcoin y vamos a hablar de stablecoins después, que es un tema que muchos me están preguntando. Bueno, yo les había dado un panorama esta mañana, nomás subí una actualización. Sí, les había dicho que cuidado si esto hacía un rango. Ahí tienen el rango que podía venir un movimiento hacia abajo. Ahí está el movimiento hacia abajo. No descarto que esto pueda seguir cayendo a partir de acá, porque este patrón ya está acabado y el precio ha lateralizado. Entonces lo más probable es que la onda alcista esta haya pasado en rango. Lo que quiere decir que probablemente de acá podamos caer un poco más. Solamente hay una excepción para mí. Hay una excepción que es si Bitcoin mantiene muy bien esta línea que he trazado aquí en el gráfico una hora. Porque esto, así trazado, es un hombro cabeza a hombro. Entonces, si Bitcoin... Obviamente un hombro cabeza a hombro invertido. Entonces, si Bitcoin logra mantener bien esta línea, sería planteable comprar. No debería nunca sobrepasar el último hombro acá. O sea, no debería nunca perder los 28. Podría ser normal que incursione un poquito por acá. Lo ideal sería que no se quede, sino que en todo caso si llega a caer haga esto. Pero bueno, básicamente el panorama es bajista, pero les dejo esta excepción para vigilar. Que es muy importante... Es muy importante tenerla en cuenta porque nos podría dar un escenario alcista. A la vez en diario, medianamente, podemos llegar a tener entrada bastante pronto. Ahora todavía no. Pero este es un patrón alcista de velas. Y esto no es una entrada, pero va queriendo. Además el volumen ya va mostrándome la cantidad de volumen y el precio no puede seguir cayendo con la verticalidad que caía. Lo más probable es que por acá veamos... No les digo que ya, pero es probable que en el corto plazo el piso haya sido medianamente este. Bueno, vamos a hablar de stablecoins. Sí, es un tema que a muchos los preocupó, todo por el tema de UST. Sí, vamos a ver cómo está UST ahora mismo. Está mal. Sí, esto debería valer un dólar. Bueno, yo no voy a hablar del tema de Luna porque ya me parece que lo hemos hablado muchísimo en las comunidades. Se ha explicado mucho. Abajo están los links de las comunidades para el que no esté. Me parece que lo hemos hablado mucho, que es un tema que se ha cubierto incluso por demás. A mí me han pedido un montón de veces que analice Luna. A mí me parece que Luna ahora mismo es una lotería. Así que el que quiera sacarse un boleto de lotería, compra Luna. Y va a tener el resultado ese. O sea, se va a quedar sin nada o puede llegar a ganar bastante. Bien. Esto debería valer un dólar. ¿Sí? Y sin embargo ven que está valiendo 0.12. Básicamente yo le diría que hay varias. Y no les digo que sean las únicas. Pero tenemos UST. Vamos a ir agregando. UST. Esto depende de la fundación Tether. La fundación Tether en un principio, en su primer promesa o digamos en su manifiesto, dijo que cada UST está respaldado por un dólar dentro de las cuentas bancarias de la fundación Tether. A UST le han caído muchísimas, pero muchísimas infecciones y incluso ha tenido bastantes problemas con el juzgado de Estados Unidos, si no me equivoco. Pero UST aún sigue ahí. Fíjense que no por nada es la moneda que tiene mayor capitalización de mercado. UST es una moneda de cambio muy común en el mercado. Todo tiene par con UST. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Y la verdad es que si bien han embestido varias veces contra UST, ahí sigue. Eso dentro de todo habla bien de la moneda. La fundación Tether medianamente es conocida. No hay nada malo para decir de ella. ¿Cuál es la desventaja de esta moneda? Bueno, la desventaja de UST está en que si bien en un principio, como les había dicho, era un dólar por cada UST, ahora también tienen en cuenta los préstamos que han hecho. Entonces vos tenés un problema ahí porque cuando los préstamos, cuando esos préstamos no son cobrables o algo así, te puede generar algún problema. Esto es algo que yo estoy especulando a ver si pasara. No quiero decir que vaya a pasar. Pero bueno, es lo que a mí no me gusta de UST. Es lo que menos me gusta de UST. Bien. Después tenemos USDC y BUSD que son, a fines prácticos, son muy similares. Bien. ¿Qué es USDC? Bueno, este es el dólar de Coinbase. Es de Coinbase. Y tiene un respaldo, supuestamente tiene un respaldo también en dólares en la cuenta de Coinbase. BUSD vendría a ser lo mismo, pero de Binance. Es una moneda que tiene el respaldo en una cuenta de Binance y supuestamente tiene un respaldo también en dólares. En una cantidad de dólares. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de estas? Bueno, son exchanges muy grandes Coinbase y Binance. Por lo cual perder credibilidad los condenaría. Porque hay varios exchanges y la gente se les va a ir muy fácil. Porque así como estás en uno, te vas a otro. Entonces, mantener la credibilidad es esencial para ellos. ¿Qué es el problema que tiene? Bueno, que todavía al ser empresas, digamos, Binance tiene su Binance USA. Pero USDC está en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchísimas reglamentaciones sobre esto. Así que USDC, dentro de todo, tiene bastantes controles sobre que tenga los capitales que realmente muestran los reportes. BUSD, si bien también está en Estados Unidos, solo que... Perdón, Binance sería. Si bien está en Estados Unidos, es un Binance separado. Así que también... Bueno, ahí habría que ver, ¿sí? Habría que ver si tienen un fondo propio. Si eso ya depende de cómo esté constituida esa filial de Binance. Bien. Ahora, ¿qué tiene por ejemplo BUSD? Y que BUSD es una de las monedas más estables que hay. Fíjate que incluso los mechazos los está haciendo para arriba. Fíjate que es una moneda muy estable, BUSD. Además, si operan en Binance, tienen varias... Tienen varias... Tienen... Si operan en Binance, tienen ventajas por usar esta moneda. Sí, no tienen comisiones normalmente. Hay algunos lados donde no tienen comisiones. Tampoco, por ejemplo... Por ejemplo, en el Launchpad no tienen... Pueden poner BUSD a veces y conseguir monedas que hayan salido. Normalmente les da ventaja por usar su moneda. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto... Sí, USDT. Habíamos visto BUSD. ¿Sí? Y USDT. ¿Cuál es la ventaja de BUSD? Bueno, que tiene bastantes pares. O sea, podés tradear varias cosas con BUSD. Con USDT, bueno, quizás en Coinbase sí. Pero yo no sé quién usa Coinbase. En Binance con USDT quizás esté un poquito más complicado. Ahora, con BUSD tenés varios pares. Y después tenés, por último, DAI. ¿Sí? DAI no es una empresa. DAI es un contrato inteligente. Es una moneda totalmente descentralizada. Todas estas son empresas. O sea, las empresas pueden correr la suerte, tanto en reglamentaciones como en economía, de lo que le ocurra a una empresa. Sin embargo, DAI es un contrato que se maneja. Yo no quiero hacer esto algo demasiado complejo. DAI se maneja con colaterales. O sea, vos para retirar DAI tenés que poner algo que le hace de contrapeso. Vamos a ponerlo así. Entonces, DAI es una moneda estable y descentralizada. A mí me gusta muchísimo eso de DAI. Lo que no me gusta de DAI es que es difícil encontrar par con DAI. O sea, es difícil tradear con DAI. Por lo que yo creo que quizás esta sería una moneda muy recomendable para el que quiera tener, por ejemplo, un plazo fijo en cripto en estables. ¿Sí? El que quiera tener un plazo fijo en estables puede elegir DAI. Porque al ser descentralizada, tener un valor bastante estable. ¿Sí? Fíjense igual, bueno, ninguna se ha salvado de estos mechazos. Por eso justamente estamos haciendo el video. De todas formas, son mechazos al 0.98. Ahí vamos. Fíjense, dentro de todo, esto lo podemos encontrar en varias monedas. Por ejemplo, si vamos UST también. Por eso justamente estamos haciendo el video. Tuvimos esto que preocupó a mucha gente. Fue una manipulación, parece. Pero, lo que tiene DAI es que normalmente corrige rápido estas cosas. ¿Sí? Fíjense que ninguno ha pasado a mayores, si bien ha habido algunas fluctuaciones pequeñas. Si nos vamos a una hora. ¿Sí? Fíjense. Que es algo que de hecho, ahora se le está haciendo bastante a las stable coins. ¿Es para tener miedo? No, yo no creo que esto sea para tener miedo. ¿Sí? Ahora. De ahí a meterle todo el dinero a una stable coin nueva, ya me parece que no. ¿Sí? No. Me parece como les pasó, quizás con UST, me parece que era muy nueva realmente. Era muy difícil de, era muy difícil confiar en esa moneda, por más que sea de la Fundación Terra. Además, vamos a poner una mano en el corazón. ¿Cuántos saben realmente lo que hacía la Fundación Terra? ¿O solamente creían que era grande porque salía mucho en las noticias? ¿O porque compraba Bitcoin? Porque a fin de cuentas, en serio, ¿cuántos sabían lo que hace la Fundación Terra? ¿O quiénes son? ¿O cómo se llama? ¿O qué hace el dueño? Bueno, eso tiene, digamos. Es también saber un poquito quién está detrás. La idea de esto es justamente que ustedes sepan quién está detrás de cada moneda. Yo no me voy a poner del equipo de nadie. ¿Sí? Yo ahora mismo tengo USDT, tengo BUSD, tengo USDC y tengo DAI. Y otra opción, en la tercera, es tener, que también he comprado un poquito, es tener euro. ¿Sí? Esto no es una moneda, es dinero fiat. Es como tener efectivo dentro de Binance, ¿sí? Especialmente porque el euro, es que el euro ahora mismo contra el dólar. Si ponemos el gráfico, fíjense, bueno, en una hora, bueno, en una hora no lo vamos a comprar, lo vamos a vender en cuatro horas. Esto ya casi tiene un rebote. Entonces, en diario, sí, viene cayendo el euro, viene perdiendo. Normalmente el euro siempre estaba alrededor de la paridad 1.15. ¿Sí? Ha llegado un poquito más arriba. Ahora viene cayendo el euro con todo esto. Pero yo medianamente la compra que la hice, la hice por el 1.05. ¿Sí? Ojo también porque esto no quita que pueda seguir cayendo un poco. ¿Sí? Pero igual tener euros, al ser una moneda medianamente, una moneda fiat, digamos, toda la vida, tiene las ventajas de que normalmente no tiene las fluctuaciones que tienen otras monedas. ¿Sí? Yo, en todo caso, si voy a comprar, voy a comprar acá en la caída. ¿Sí? Yo ya compré un poquito más arriba, 1.05 más o menos por ahí. Y después, veré si me paso de vuelta a USDT. Voy a tratar de agarrar algún rebotecito, aunque sea muy mínimo. Y de paso estoy en euros que tengo eso para cuidarme de la volatilidad. El tema con las stablecoins, de vuelta, yo creo que no es para preocuparse. Creo que todavía estamos un poco sensibles por todo este tema de luna. Y viste como que nadie esperaba lo que iba a pasar. Así que yo realmente no creo que esto pase a mayores. De todas formas, voy a ir actualizando. Si llega a pasar algo más, obviamente voy a ir actualizando. Bien. Me voy a pasar a las preguntas. ¿Sí? Análisis los voy a mandar directamente a los grupos. ¿Sí? Mucho más sencillo. Y me voy a pasar directamente a las preguntas que me han hecho, que me han hecho llegar. La primera pregunta es sobre el apalancamiento que me querían preguntar. El apalancamiento es algo muy sencillo. Es pedir prestado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10 dólares en futuros y me apalanco por 100, lo que estoy haciendo en realidad es abrir 10 contratos de 10 dólares. ¿Sí? Entonces, yo voy a ganar como si tuviera 100 dólares, pero también voy a perder como si tuviera 100 dólares. Entonces, cuando yo pierda 10 dólares, el exchange no me va a regalar nada. Entonces, me va a cerrar la posición y me va a quitar los 10. Esos 10 ya no existen. Son del chino de Binance ahora. Bien. ¿Qué pasa? No es lo mismo perder 10 dólares. No es lo mismo perder 10 dólares con 100 que perder 10 dólares con 10. ¿Sí? Porque esto es un 10% de esto. ¿Verdad? Entonces, cuando tu trade vaya un poquito mal, tus 10 dólares se van a ir. Eso, cuando, digamos, tengas la pérdida de tu dinero, del dinero que realmente tenés, va a ser en tu precio de liquidación. Que es un precio al que vos llegarías ahí cuando ya se te agotó el dinero, por decir una forma. Eso es el apalancamiento. Es pedir prestado. ¿Sí? Esto está explicado igual en los videos futuros. Pueden ver el video de futuros directamente. Yo solamente les digo una cosa de esto. Que más o menos para darle un cierre. Yo acá, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen 10 dólares y van a ir por 10. Ahora, puede ser porque, bueno, no sé. Cada uno sabe lo que hace o lo que no hace y en qué gasta su dinero. Ahora, si vos tenés 100 dólares en la cuenta y no vas a abrir otro trade. En vez de ir 10 por 10, que estás tradeando con 100. ¿Por qué no vas 100 por 1 y pagas menos comisiones? Pero las comisiones también están ligadas al apalancamiento. Entonces, la gente, no sé, capaz tiene 100 dólares y en vez de ir 100 por 1 va 10 por 10. Eso es útil si querés abrir 3 o 4 posiciones. Que tampoco sería lo ideal porque podrías ir 25 por 4. Pero bueno, ponele que querés abrir 10 posiciones. Entonces estás tradeando con 1000 dólares cuando realmente solo tenés 100 en total, ¿verdad? Si vos agarrás y usás todo tu capital, ahí te conviene el apalancamiento. Ahora, si vos agarrás y no usás todo tu capital, ir 10 por 100 o ir 100 por 1 es lo mismo. ¿Sí? Perdón, ir 10 por 10 que ir 100 por 100... Bueno, ya me hice lío. Ir 10 por 10 sería 100, ¿no? Ahí está, perdón. Y 100 por 1 también es exactamente lo mismo. Porque estás tradeando 100 dólares. ¿Sabés cuál es la única diferencia? El apalancamiento que estés usando. Esa es la diferencia que vos estás teniendo. Y las comisiones que vas a pagar. Y tu precio de liquidación. El tema con esto pasa lisa y llanamente por la cantidad que representa de tu cuenta. Si vos tenés una cuenta de 100 dólares y se te ocurre ir 10 por 20, vas por 20, estás tradeando 200 dólares. Estás tradeando 200 y vos tenés 100. Si, estás tradeando un 200% de tu cuenta. ¿Sí? Es... La verdad es que a mí me parece que no tiene sentido. ¿Qué querés que te diga? O sea... El apalancamiento normalmente te lleva a usar dinero que no tenés. Ahora, si vos, no sé, vas a usar... Tenés 100 dólares y tenés un trade abierto de 20. Da igual si ese trade es de 2 por 10. O de 5 por 4. O de 20 por 1. La diferencia son las comisiones. Entonces te conviene 20 por 1 siempre, ¿verdad? Lo que tiene es que si vos vas a abrir muchas posiciones, sí, capaz. O sea, estás usando más dinero y bueno, tendrás la suerte que tengan esas operaciones. Así que bueno, la explicación de apalancamiento es esa. ¿Sí? Es multiplicar el capital que vos tenés. Ahora, si tenés el capital ese final con el resultado de la multiplicación, usalo por 1 y listo. ¿Vas a pagar menos comisiones? ¿Qué sentido tiene ir muy apalancado si podrías ir por 1 y no pagar comisiones? ¿Sí? O si vas a tener el dinero inmovilizado de todas formas. La diferencia de las comisiones tampoco es muy grande. Pero bueno. A mí, por ejemplo, me dicen, Juan, ¿y cuántas X...? Yo mando una alerta y me dicen, Juan, ¿pero cuántas X le ponemos? Es que da igual. ¿Sí? Si vos vas a ir 10% de tu cuenta por 1, es 10% de tu cuenta. ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle. Si vas a ir 5% de tu cuenta por 2, es 10% de tu cuenta. Es exactamente lo mismo. Pagás más comisiones. Si vas a ir, bueno, 3 por 3, no es exacto, pero también es más o menos lo mismo. Vas a pagar más comisiones si vas 3% de tu cuenta por 3. ¿O no? Ahora, si vas 10% de tu cuenta por 5, estás tradeando media cuenta. ¿Sí? Porque la cantidad de dinero que estás usando es la mitad de la que tiene tu cuenta en total. Esa es la diferencia. A fin de cuentas, lo que importa es la cantidad que representa el dinero en total de tu cuenta entera. Eso es lo que importa. El resto depende de cómo haces la cuenta, pero lo que importa es el resultado. No importa cómo llegas a ese resultado. Lo que importa es cuánto representa el resultado de esa multiplicación para tu cuenta. Bien. Ese es el primero. Después me habían pedido si podía hacer un análisis de Luna. Chicos, yo este lo analizo. Las otras las voy a analizar por el canal. Pero chicos, el tema con Luna es sencillo. A ver. Esto es una lotería. Bueno, si ustedes quieren invertir en algo que se va a comportar como un billete de lotería, denle nomás. ¿Sí? Denle para arriba. Y bueno. ¿Qué sé yo? Suerte realmente. Pero no podemos aplicar un análisis en esto. Porque el análisis técnico no te va a servir para esto. De esto te puede llegar a servir si tenías los datos de Luna. Luna igual dentro de todo en diario para Short estaba bien. Pero en Short ni loco iba a saber que iba a caer lo que iba a caer así. Está bien. Ahí tenés el hombro cabeza a hombro marcadito. Eso estamos bien. Te podría dar una caída a los 50 dólares aproximadamente a ojo mirándolo así. Pero no sé si esto. Así que bueno. Bien. Y creo que esas eran todas las preguntas que habían formulado. Bueno. Bueno. Son esas las preguntas que tenemos. Yo este vivo lo iba a hacer el día de ayer. Lamentablemente me quedé sin internet. No pude responderlas. No pude responderlas y no pude hacer el vivo. Pero bueno. Subo un video para que medianamente tengamos la información que les había prometido. Bueno. Les dejo un abrazo. Hay algunas estables que no mencioné. Hay varias estables más. Pero yo realmente creo que las más fiables serían estas que he mencionado. Cuidado. Cuidado con las que también son un poco nuevas o poco conocidas. Y peor si dan beneficios así un poco locos. Así que bueno. Bien. Que tengan un lindo fin de semana. Mi nombre es Juan Pablo. Esto es Vitavit. Gracias. Gracias.